de verdad que dice porque en velado doble j está haciendo está haciendo nada doble j le parece el muchacho de mandado hay de alofoca y reducción no hay como mira sabrina si sabrina no tiene conocimiento de músico urbana sabrina nada más no debería estar ahí sí ali david lo que sabe de chimes y de su banda de los dueños decir que hace él también ha perdido para ir y entiende a ir a más ola la cabeza principal son el topo point el doctor natra y ahora que está este muchacho navíl que de verdad está encajando bien que por lo menos tú sabes no me entiendes que tiene conocimiento pero por lo menos está hablando se está desenvolviendo bien conocimiento pero hay otro que tampoco como que conecta porque es un porque el doble bode a los focos el doble bode a los focos y es verdad lo que tú dices este muchacho doble j aparece el muchacho que busca el café cuando el que busca el agua cuando ellos tienen sed para tener exactamente lo tienen limitado lo tienen limitado es verdad eso es como el programa tú también hay de los focos donde está pio pio red de quién es la estrella de donde hacen chistes pio que va en el pio pio red de amelia amelia en tu vera lío quién es no manolai a ver verdad mira dámelo ahora mismo quién tú crees que es la figura principal ya te lo dijiste amelia es de sin filtro de alofoque dame de alofoque radio el show fuera de santiago fuera de santiago topopoy topopoy en el de peluñes en el de peluñes y no no estamos hablando en sentido general porque el topopoy va a los miércoles con el de peluñes pero entre el doctor el balón y el balón y perdón entre el doctor y topopoy con cuál te queda no con topopoy porque topopoy es que genera más views topopoy habla más duro bien el doctor es muy lo que acuerda terminar de cuenta bien la entrevista que él hizo que le hizo el doctor natra a cosa le hizo a capricornio eso fue una excelente entrevista que le hizo que hizo él porque a lo que le dio la gana se puso lleno de envidia tú sí tú me entiendes con un apricornio si le agarró el doctor que hizo agarró la borró ahí perdió dinero fue todo por van el doctor nato que hizo se puso a llorar a decidir que que no yo te amo que yo te quiero mucho que el dado su madre vete a ver ya lo fue que tranquilo normal otra vez para atrás con capricornio tranquilito que se estaban felicitando en año nuevo y noche bueno y que le dio su madre tú me entiendes contenido es lo que yo digo eso es lo que te digo si usted me la él como como te explico el doctor natra no tiene personalidad propia si la edad si él es inteligente pero no tiene personalidad propia él tiene miedo a crecer él siempre va a ser un secundero en el sentido vegan él es bueno pero va a ser un secundero pero ustedes han estado bien ustedes han estado muy fuertes hoy ustedes ustedes le han dado te le han dado pero bueno no soy yo señor no pero duany duany porque en realidad tú sabes yo estoy viendo lo que yo lo que lo que se lo que se nota lo que se ve tú me entiendes no es como que yo yo estoy una persona parcial cuando hay que darla yo la doy no 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 estoy igual que yo no hay que quitarla tú sabes como tú eres igual que yo tú sabes que está perdiendo que está bajando a la gm la topo está perdiendo va a ser porque si el líder él está perdiendo porque el vídeo es en vivo le está le está perjudicando a él es en vivo ya no se ve la misma persona la esencia la está perdiendo topo el lío es el lío es que yo no he visto que el líder él solo o review el coge vio con ese coro porque él tiene plataforma y está en el suelo sí 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 pero oye donde que este problema si el problema es que cuando hacían antes de peluñe lo hacían era 35 minutos como máximo más o menos 35 30 minutos 25 y él por lo menos lo dejaban fluir ahora no lo dejan fluir a los poques no lo deja casi ni hablar y desarrollar yo no he visto un tema más o menos que meta que meta que me trató por más o menos como que se mete en la paleta entiende esa era la vez que se le cayó se le cayó el en vivo a los poques que dijo dije que iba a cancelar el muchacho que el dedo a su madre al otro día ok lo lo chanceo el muchacho resulta que él dice que le tiene de que una gran sorpresa lo que pone el que publica lo foca lo fue que como los chinos si él te publica algo y cuando tú vas y ves es otra cosa que tú ves y dice yo perdí el tiempo para mirar eso tú sabes que eso es lo que pasa yo si ustedes ven una portada yo hablo de lo que dice la portada eso a mí no me gusta lo que dice la portada porque si fuese así si fuera así yo estuviese cogiendo más vio que el dial le poniendo cosas falsas pero yo nunca voy a hacer eso no pero tú sabes en realidad al foque está poniendo muchas cosas falsas a los poques de velar sin palabras porque no no tiene palabra en realidad él es duro más o menos en el coste que tú me entiendes en su cosa de youtube el número uno del caribe pero él tiene un problema que él demasiado demasiado mentiroso y él no cumple con su palabra como él dice la idea bueno económicamente le ha funcionado lamentablemente su estilo no 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 le ha funcionado claro eso yo nadie le quita nadie le quita ese mérito para que en verdad son más estúpidos porque ok eco es doloroso más o menos como que tuve un cemento de una hora y pico más o menos dios pero para eso vio me pongo alguna movie ya los me entiendes ya los yo 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 voy con yo voy con contenido tuyo de aquí porque esto improvisado y esto más o menos aquí se habla lo que tiene que hablar no como a los foques que a los foques se la pasa fallaseando y inventándose la madre entre el y navi y hablando tú usted entiende no aquí eso es lo que te quiero decir aquí hablamos cosas con sentido hablamos con sentido por lo menos y el contenido son ustedes aquí el contenido son ustedes yo hago yo hago par de noticias pero ustedes son que le dan para allá eso es así es exacto pero yo estoy con promos promos mira todo eso misma todo eso que hablo promos eso lo mismito que yo siempre siempre analizado tú me entiendes porque yo yo visualizo yo visualizo mucho y yo dije míralo ahí mira donde están los problemas mira es otra cosa como si siempre dicen que aún de morza la para sí que dicen que muchas veces como que muestra la para de un abatido por si muestra la para un abatido lo abatido son la gente que más o menos que están quedados y no tienen dinero por un abatido con dinero hay millonario así hasta yo quiero ser abatido es así a cualquier exactamente dicen que el apión abatido y millonario dice que tosí con un abatido son millonarios entonces es verdad no 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 tiene razón 100% ah pues sí entonces mano no no que sobre tu vera lío sí dale sobre tu vera lío que yo había dicho que yo había dicho perfectamente en realidad que a los foques estaba perdiendo dinero con tu vera lío en realidad porque los números no encajan ok no entiende pero entonces háblame es que yo no entiendo mira según las estadísticas que yo la veo en una página ese programa factura un millón trescientos un millón cuatrocientos views coge más no no ese mira te voy a decir mira ese ese programa facturo fue la dos veces que ha ido a los foques y una vez que fue el pachá aunque uno lo vea el pachá como un loco por el pachá en vez de la honestidad es un loco pero factura porque es un tipo controversial pero entonces él le dio él le generó él le generó mucho video a ellos más o menos cuando fue una vez allá a la cabina de tu vera lío tú sabes lo que pasa si lo que dijo promo yo estoy de acuerdo con lo que dijo promo que debería haber una persona porque al este lo es de la fue antes de vieja guardia de la vieja escuela si entiende entonces él necesita una cara fresca y esa persona es la persona indicada que yo siempre he dicho que doble jota que debería estar porque doble jota tiene mucho conocimiento y él no tiene protagonismo en el en a los foques radio show porque lo que parece un niño como como un caramelo como más o menos una juguetería ese muchacho no habla muchas veces sabrino o cualquier persona que está ahí siempre tiene como que decirle o parte de la silla o no sé que no lo dejan desarrollarse que por lo menos donde lo único por en él tiene un protagonismo tú me entiendes él encajaba muy bien más o menos donde el uini o ahora cae encaje perfectamente en tu vera lío porque el muchacho doble jota tiene mucho conocimiento de la música urbana porque porque santiago y porque santiago no hizo ese movimiento entonces debería de hacerlo de verla que sí claro que debería debería de hacerlo de hace mucho yo siempre lo dije desde el principio más o menos desde que yo vi que ok excelente que él se llevó a doble jota pero doble jota encaja en tu vera lío tú entiendes porque mano light tiene mano es muy inteligente pero él el muchacho que está ahí me cago a el que está meca si él en vez de la honestidad era el abogado abogado de de rochi acuérdate que a los focos que lo contrató él porque él todos todos los días se le ha pasado hablando mal de a los focos y del alfa todos los días y la focos que que hizo agarró lo agarró y lo engabetó si eso no entiendes eso es una técnica que se hace si lo enfría lo enfría lo manda a la nevera lo manda a la nevera exactamente como es como eso como no la que tú debes en estos días los datos que mando mando la edad tú a la que tú que tú le damos mucho a van a los focos yo la de oca es fácil pero mi hermano y todo mano la eduro mira la verdad mano la tiene mucho conocimiento le bien duro si lo único que son tan que yo me incomodo de cuando él empieza a hablar disparativo cuando no tiene necesidad de hablar disparate un tipo tan inteligente como él si tiene mucho conocimiento de la música urbana y se escucha mal cuando él empieza a disparatear tú me entiendes lo que quiero decir sí y necesariamente no y te voy a decir una vaina él en verdad en verdad manolai tiene mucho conocimiento y está bien preparado para hablar de música urbana pero yo siento que manolai está en tu vera lío para mí manolai está en el lugar equivocado para mí no es que sí exacto entonces otra cosa a los pocas puso ese programa en realidad lo puso fue para que hablen de música urbana ya empezaron muy bien porque yo le daba yo le daba seguimiento pero ellos se fueron a nivel de farando entonces toda para que ellos tienen el filtro ahí para que tienen son tan que obtienen tienen el tono de radio que después una farandulia también entonces van a tener tu vera lío más los focos red 8 hablamos para los cuatro programas hablando de lo mismo entonces no tiene sentido entonces para que los tiene entonces tú veras lo que yo explico para mí manolai debería encajar contigo traíse a trabajar con ustedes dos juntos en realidad para que él mismo más o menos el mismo haga hagas el pueblo el mismo tú me entiendes no no es así yo le he dicho en otras ocasiones don miguel y ramón abreu siempre han querido eso de que manolai yo tenemos la decisión de lanzarnos yo no porque yo la tengo porque yo sé hacia dónde voy yo estoy definido claro manolai es testigo que yo he recibido propuestas para trabajar en otras plataformas y yo digo que yo sigo en mi pleito aquí porque por menos vio que yo coja yo me estoy ganando aquí lo que me puedo ganar de sueldo en otra plataforma no es mucho ok pero estoy aquí tranquilo haciendo mi nicho haciendo mi base y yo sé que pronto ustedes van a ver el cambio aquí muy pronto van a ver excelente 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 sería provee como yo digo tiene que mucho tiene demasiado talento para que lo tenga habitando y para que esté hablando porque tiempo atrás tú lo sabes que así muchas de las cosas que había hablado manolai de sobra lo foco que ninguna de esas cosas se dieron en verdad viene el tiempo dio la razón pero a lo foco lo contrató fue también más o menos por su talento que tiene pero él en verdad no te da el abajado tú sabes lo que te quiero decir sí porque porque manolai da más de ahí él da mucho más de ahí claro manolai el estrella en todo la libro manolai la estrella de ahí manolai es verdad manolai es es como más bueno dame la alcántara porque manolai es sin filtro dame la alcántara así mismo es entiendo lo que pasa es que manolai es la figura de ese grupo pero que sólo no puede sólo no puede claro pero claro que sólo no puede entonces aleste y lo no un tipo parcial alito es un tipo de verdad tiene mucho léxico para hablar si no tiene un problema que él se apasiona de los enemigos de los foc que no entiendes que él se va como a favor de los foc y no hay no es parcial y el jala por favor y tim y no está conectando y la verdad no no y no conecta no conecta no conecta en realidad el tipo no conecta en realidad no lo está porque se ve si él se ve como como un tipo como como gris exactamente exactamente no está conectando fíjate que los pocos hay los poquitas bulla y la poquita cosa que se sale fuera de control de manolai y él lo hace a propósito de buscando despertar que lo hace manolai si lo hace con su segunda intención pero sí exactamente exacto por eso son cosas que le está afectando en realidad mayormente ahí de la única forma como yo dije si va a doble jota con manolai ahí eso encajaría excelente de la que si yo estoy de acuerdo con 100% mi hermano duany que te pasa aquí cogiendo lucha con esta goma se me ha pinchado cuatro veces en esta semana necesito un milagro manolai no lo que necesita es álvarez goma y dónde queda eso ven que yo te llevo gomas álvarez para andar seguro y confiable con las mejores gomas del mercado y precios más barato que los demás tenemos las mejores ofertas de neumáticos de camión visítanos en la avenida caonabo número 17 san francisco de macorís información 809-725-2707 y nuestro whatsapp 849-352-5521 gomas álvarez rodamos contigo donde vayas y ahora que te pasa duany que tengo siete meses que compré donde gomas álvarez y esta goma tiene siete meses que no se pincha a ti no hay quien te entiende hermano y